El arándano contra las infecciones urinarias Hay que destacar su elevado contenido vitamínico, y son importantes la vitamina C, la vitamina A, los betacarotenos y compuestos fenólicos. Entre los compuestos fenólicos predominan los flavonoides, principalmente antioceaninas. Las antioceaninas son responsables del intenso color de las bayas, se encuentran concentradas en la epidermis y en subepidermis. El contenido de antioceaninas varía en función de la variedad de fruto, el clima y el tamaño del fruto. Estos flavonoides tienen propiedades antitumorales, antiulcerosas, antioxidantes y antiinflamatorias. Otro tipo de flavonoide proantoceaninas se les atribuye el papel de prevención de infecciones del trato urinario. Por este motivo es recomendable tomar zumo de arándano en pacientes que tengan una infección urinaria. La proantoceanina también previene enfermedades de encías y ulceras en el estómago. La E. coli es la responsable de la recurrencia de infecciones urinarias, principalmente de peloniflitis, que aparecen cuando los niveles de anticuerpos están disminuidos. Los arándanos evitan que esta bacteria se adhiere a la mucosa urtelial. La adherencia bacteriana a la mucosa es un prerequisito para que se desarrolle la mayoría de las infecciones urinarias y esto es facilitado por cimbrillas poteicas que se encuentran en la pared de la bacteria. Este fruto posee la capacidad de proteger y fortalecer las paredes de los capilares, pequeños vasos sanguíneos, por lo que es útil en el tratamiento de venas varicosas, cebitis y hemorroides, al igual que en la prevención de problemas de la visión causados por la ruptura de pequeños vasos sanguíneos en los ojos. Destaca también su contenido en fibras nuble, por lo que su consumo se aconseja cuando deseamos reducir los niveles de colesterol alto, gracias a que es útil para rebajar concretamente los niveles altos de colesterol LDL, el colesterol malo. Y, por si fuera poco, estas pequeñas bolitas rojas también son altamente antioxidantes debido a sus compuestos fenólicos, lo que les otorga poder para prevenir y luchar contra las enfermedades y preservar la salud. De hecho, tienen más fenoles que otras frutas, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. Si estás padeciendo de infecciones urinarias repetitivas, este fruto será de gran ayuda para ti. Gracias por ver nuestro video y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. ¡Gracias!